Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 Ahora nos vamos al viajar con los sonidos del ritmo 16. Se dice que el Padre no está estando de los chantes en el de los pocos peor. Dos partes habéis comprado el ejercicio en el número uno, el secreto de la princesa y la mañadeira. Mientras que dos que nos van a tocar con esas, el ejercicio en el número uno dos, el dragón cuando os creen que nos. Gracias por ver el video. 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 Aplausos